. Hay muy tajabarin aquí! . Hay muy tajabarin! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Quedó esa ana! ¡No la meiro! ¡Cayó no la meiro! ¡A Ana! ¡Cayó no la meiro! ¡Cayó no la meiro, Ana! ¡No jodas! Sí, mira. O atascose o algo. ¿Eh? Sí, será ahí. Adiante. Ahora ímos parar ahí un do 850 y sacamos una foto. Paramos un do 850 y sacamos una foto. Aquello parece Chechenia. ¡Hostia! ¿Cómo fumés ahí el pelis con la onda? ¿No? ¡Sí, caray! ¡Sí, caray! ¡Vamos! ¡Sí, caray! ¡Vamos cio! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Ahora va a arbir un 850. ¿Qué ha hecho eso? Caray, un xeo 850 Racing Motor Sport. Sí. Yo no puedo jugar mucho. Ahora vamos a 850 Sea 850 Motor Sport Racing Chechenia 2.5 Ahora vamos a sacar una foto en 850 Sea 850 Sea 850 El Ejército No, Nada Había allí una pequeña trampa Había allí 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 Había allí